¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Este es el canal de Xani, aquí I'm from my control y ahora estamos realizando el problema número 15 de la Y de Xani y me pide que de estos datos yo vea cuál es la moda, pues la moda por su definición es el dato que más se repite, el dato que más se repite en estos cinco números es el 90, por lo tanto el 90 es la moda y ahora vamos a realizar este problema que me pide que calcule la distancia entre estos dos puntos, es un punto 1 con coordenadas 4, menos 2 y un punto 2 con coordenadas 6,2 ahora, para eso necesitamos la fórmula de distancia entre dos puntos que me dice que la distancia entre los puntos es igual a la raíz de X2 menos X1 y todo esto elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 y todo esto elevado al cuadrado obviamente todo dentro de una misma raíz ahora, nosotros vamos a seleccionar cualquiera de los dos puntos como X1 Y1 y el otro X2 Y2 no importa cual seleccionen el resultado va a ser el mismo entonces digo que es X1 Y1 X2 Y2 así que vamos a sustituir valores la distancia es igual a la raíz de X2 que en este caso vale 6 menos X1 que en este caso es 4 elevado al cuadrado más Y2 que es 2 menos el menos que ya se encuentra dentro de la fórmula con el punto menos 2 y todo esto elevado al cuadrado Ahora la distancia va a estar dada por la raíz de 6 menos 4 son 2 elevado al cuadrado más 2 menos por menos me va a dar más 2 y todo esto elevado al cuadrado esto sería igual a la raíz de 4 más 2 más 2 son 4 y el 4 se eleva al cuadrado y esto sería igual a la raíz de 4 más 16 Ahora 4 más 16 son 20 y la raíz de 20 sería el resultado pero vamos a sacarla un poco más vamos a simplificarlo un poco más vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 20 y decimos que tiene mitad son 10 tiene mitad son 5 solamente tiene quinta y es 5 por lo tanto esto se puede escribir como 2 al cuadrado por 5 esto sería igual a 2 raíz de 5 y este sería la distancia entre estos dos puntos y bueno ahora vamos a resolver este problema que me dice que relacione el signo de la pendiente con su valor entonces nos están dando esta ecuación la ecuación que nos están dando es la ecuación general de la recta y dada esta ecuación general de la recta yo voy a sacar la pendiente para ver qué valor va a tener con su signo positivo o negativo así que primero que nada vamos a sacar la pendiente de la ecuación general de la recta decimos que para sacar la pendiente lo único que tenemos que hacer es llegar a la forma de la ecuación simplificada de la recta y es igual a mx más b es decir voy a despejar y de aquí y el término que esté multiplicando a x va a ser mi pendiente por lo tanto esto sería a x más b y igual a este c que está sumando pasa restando entonces me quedaría b y igual a este a x que también está sumando pasa restando menos a x menos c y por último para quitar la b que está multiplicando la paso dividiendo a ambos términos sería y igual a menos a x entre b menos c entre b y ahí está ahora nuestra pendiente va a estar dada por esto que tenemos aquí menos a entre b eso es lo que va a ser nuestra pendiente ahora vamos a ver qué valores tienen dependiendo el signo si yo le asigno un valor a a menor que 0 supongamos que le doy un menos 2 que es menor que 0 entre y b igual a un valor menor que 0 voy a ponerle un menos 3 todo esto va a multiplicar al signo menos que ya tiene mi pendiente despejada esto sería igual a menos entre menos me va a dar más 2 tercios pero todavía lo voy a multiplicar por el signo menos que está afuera por lo tanto esto sería menos 2 tercios entonces si a es menor que 0 y b es menor que 0 la pendiente me va a dar negativa por lo tanto este 2 se va a ir con el a ahora si a es mayor que 0 y b es mayor que 0 voy a ver cómo va a ser mi pendiente positiva o negativa voy a decir que mi pendiente sea 2 y 3 ambos números son mayores que 0 y todo esto se va a multiplicar por el signo menos que está afuera por lo tanto mi pendiente quedaría como menos 2 tercios mi pendiente va a ser negativa si a es mayor que 0 y b es mayor que 0 por lo tanto al 2 también le pertenece el b ahora vamos a realizar los otros dos casos me dice que si a es menor que 0 y b es mayor que 0 cómo va a ser mi pendiente decimos que es menos a le voy a dar un valor de menos 4 entre b le voy a dar un valor mayor que 0 debe de ser positivo obviamente le voy a dar un 3 menos por menos me va a dar el más 4 tercios por lo tanto si a es menor que 0 y b es mayor que 0 mi pendiente va a ser positiva y por último si a es mayor que 0 y b es menor que 0 qué va a pasar voy a darle un valor a a positivo obviamente voy a decir que vale 4 entre b que va a ser menor que 0 o sea negativo entonces menos entre menos me va a dar más 4 tercios por lo tanto si a es mayor que 0 y b es menor que 0 mi pendiente va a ser positiva también así que solamente para terminar decimos que va a ser 1 c d coma 2 a b y ese sería el resultado de este problema y bueno vamos al problema número 18 y me dice lo siguiente me dice que cuáles son las coordenadas del punto c que se encuentra sobre el eje de las x y que aparte es equidistante al punto a con las coordenadas menos 2 coma 5 y b con las coordenadas 4 coma 1 vamos a ver algo sumamente importante aquí primero que nada vamos a hacer nuestro eje coordenado y vamos a graficar los puntos el primer punto es menos 2 coma 5 1 2 1 2 3 4 5 vamos a poner que ese punto está aquí menos 2 coma 5 el otro punto es 4 coma 1 1 2 3 4 va a estar aquí por lo tanto me dice que yo ubique el punto c que se encuentra en el eje de las x y que aparte es equidistante que es equidistante o a que se refiere la definición equidistante a que la distancia de a a c es exactamente la misma a la distancia de b a c por lo tanto como son equidistantes son iguales las distancias así que sabiendo eso yo puedo plantear una ecuación de la siguiente manera digo que la distancia de a a c va a ser igual a la distancia de b a c puesto que son equidistantes por lo tanto son completamente iguales ahora tengo otro dato sumamente importante me dice que el punto c se va a encontrar en el eje de las x no conozco todavía el valor del punto en x pero ya sé que como se va a encontrar en el eje de las x solamente va a estar en las x por lo tanto no se va a mover en absolutamente nada en y y voy a tener un valor de 0 en y porque se encuentra en el eje de las x si me dijera que está en el eje de las y pues entonces el 0 sería aquí y la y sería el valor que yo voy a buscar ahora una vez que ya hice eso voy a calcular ambas distancias la primer distancia me dice que es la distancia de a a c recordemos la fórmula rápidamente distancia entre dos puntos me dice que la distancia entre dos puntos está dada por x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y todo esto en su raíz por lo tanto voy a decir que mi distancia de a a c va a estar dada por la raíz de el punto a que es este y el punto c el punto c lo desconozco pero ya tengo la coordenada x,0 así que cualquiera de los dos lo voy a nombrar como x2 y x1 voy a decir que x2 x1 y y1 van a ser el punto a por lo tanto va a ser x2 el punto x2 no lo conozco voy a poner solamente una x menos x1 que en este caso es menos 2 todo esto elevado al cuadrado por supuesto más el punto y2 que ya sé que es 0 porque se encuentra en el eje de las x entonces sería 0 menos y1 que es 5 y todo esto elevado al cuadrado también esto va a ser igual a la raíz obviamente ahora de la distancia de b a c así que por lo mismo voy a agarrar este punto como x1 y1 así que voy a decir que va a ser x2 que es el punto x menos x1 que es 4 todo esto elevado al cuadrado más y2 que es 0 menos y1 que es 1 y todo esto elevado al cuadrado esto sería igual a la raíz de x menos por el menos me va a dar más y esto elevado al cuadrado más 0 menos 5 pues obviamente es menos 5 elevado al cuadrado igual a la raíz de x menos 4 todo esto elevado al cuadrado más 0 menos 1 pues es menos 1 elevado al cuadrado solamente voy a hacer las operaciones correspondientes para poder terminar con esto ahora puedo hacer lo siguiente desarrollar binomios y reducir este 5 a su máxima expresión y también reducir este 1 a su máxima expresión y después de todo eso multiplicarlo todo por un término cuadrático pero también puedo hacerlo del término cuadrático desde el inicio voy a desarrollar primero y ya después hago lo otro entonces sería la raíz de esto que tenemos aquí es un binomio al cuadrado me dice que es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo y pues esto que tenemos aquí es un menos 5 al cuadrado recuerden que si el menos se encuentra dentro del paréntesis también se eleva el signo menos por lo tanto menos por menos me va a dar más y 5 al cuadrado son 25 positivos esto sería igual a la raíz de esto que tenemos aquí también es un binomio al cuadrado sería el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más y este menos 1 que también tiene el menos dentro del paréntesis el menos por menos me va a dar más y 1 al cuadrado es 1 solamente vamos a reducir esto sería igual a la raíz de x cuadrada más 4x más 25 más 4 me da 29 entonces así quedaría esto es igual a la raíz de x cuadrada menos 2 por 4 me va a dar menos 8x más 16 más 1 entonces esto sería igual a la raíz de x cuadrada más 4x más 29 igual a la raíz de x cuadrada menos 8x 16 más 1 son 17 ahora yo sé que estoy haciendo un montón de pasos que ya no debería de haber hecho como por ejemplo los binomios al cuadrado ya lo debería haber puesto desde el inicio pero no yo estoy haciendo todos los proseguimientos y todos los pasos de los problemas para que quede claro y por si algún problema o cualquier cosita que nos falle por ahí lo reforcemos entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente como esto es una igualdad yo puedo alterar cualquiera de los dos lados de la igualdad de tal manera que sea mi conveniencia es decir yo puedo elevar todo esto al cuadrado es decir si yo elevo al cuadrado este lado obligatoriamente tengo que elevar al cuadrado este lado porque es una igualdad una de las propiedades de las igualdades es que yo puedo alterar los dos lados por lo que a mi se me dé la gana siempre y cuando ambos lados sean alterados entonces si altero este lado por un término cuadrático y este lado por un término cuadrático voy a poder cancelar las raíces y el término cuadrático por lo tanto solamente me quedará x cuadrada más 4x más 29 igual a x cuadrada menos 8x más 17 entonces ya esto que tengo aquí solamente es una ecuación lineal voy a voy a descubrir el valor de x vamos a borrar este planteamiento del problema para poder hacer la reducción me quedaría x cuadrada y todo esto todo esto lo voy a pasar de este lado con el signo contrario y lo voy a igualar a 0 x cuadrada más 4x más 29 menos x cuadrada más 8x menos 17 va a estar igualado a 0 x cuadrada con x cuadrada se van 4x más 8x son 12x 29 menos 17 me dan 12 positivos igual a 0 ahora este 12 que está sumando lo voy a pasar restando es una ecuación lineal de primer grado con una incógnita 12x es igual a menos 12 por lo tanto x es igual a menos 12 entre 12 y menos 12 entre 12 va a ser igual a menos 1 por lo tanto el punto que estamos buscando en x es menos 1 así que el punto c tiene las coordenadas de menos 1 coma 0 es decir este punto que está aquí y está equidistante a este y a este así que menos 1 coma 0 es el resultado del problema número 18